¿Cómo está la gente acá? ¿Cómo está la gente acá? ¿Cómo está la gente? Yo vengo a decirte que me voy a arrasarte con freestyle inteligente Porque vos pensás que tenés neuronas y sos te apasiona Pero no entendés, captando el lente, acá está tu sol Acá te voy a tirar rayo ultravioleta, te voy a decir careta Y te voy a meter muerto en tu amor Te voy a resucitar como un gran científico También un profesor, escuchá lo que te anudo Te lo meto por el culo, el freestyle entero Vos te rompo el cajero y quedás como un culo Lo puedo estructurar como me pinta el horto en el quinto Te muestro que soy un monstruo y no lo disimulo Ven y escuchalo, que sabes la cara Que te muestra el tifuza y no haces ninguna cara rara No necesito ponerme más cara, mi careta, Kabuki A vos te digo que mejor te ubiques, no sabes lo que te depara Es así, es el destino más crucial ¡Mierda, Dasha! Yo, yo, yo El National Crucial en el freestyle viene a mostrar el arte Vos sos mi profesor, pero esta ruta no tiene mucho que enseñarte Te voy a dejar de contar que es que yo amo el rap No ha hecho una bolita y yo trateca no salga, a mí me encanta Hacer freestyle con esta gente Te traigo a mostrar este ritmo, es intermitente Ey, gente, ¿cómo está? Bien Cuando rapeas algo pasa, obvio que todo es tan mal, me encanta Dame la voz de lo grita, ¿qué pasa? Yo me llevo con voz favorita, soy mi rima Y voy a enseñar mi proceda Porque colocando el rato, demostrando que eres colina Ey, en el suporte que es bastante raro Un flow es un arma, pero no siento los disparos Yo voy a demostrar el corazón, me voy a poner largo Para darte vertido conmigo, te vas a salir claro Oh, 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 oh ¡Muchas diario! Dale, Mufasa ¡Dale, Mufasa! Yo, yo, Mufasa ¡No, ay, ya, 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 ya! la cara de tu lado 666, negro el nasheluz es la ley en el aire soy el rey del cerebro te voy a demostrar como ser la fiel mejor soy mi profesor negro pero voy a decirlo yo te voy a demostrar lo que tengo en esto el alumno también maestro porque es profesor negro yo sigo activo eres un profesor no enseña nada positivo hacer raps y lo más deseado el nasheluz es el compás pasa el password por eso lo abro con la nena con la voz y te desco' de negro que el nasheluz es un rap un abrazo bravo bravo perfecto bravo bravo ya 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 ok 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 tenés el estilo está muy bien con este erogito tenés protección solar rabia como un lanchito que pasa aquí con la suplacidad con la suplacidad se sentieron mi saliva le escucharon buen día con mi labio majestoso no sentí la bala preguntarla si te man nervioso mi papá no tira nada raro como estupideces es así hermoso como lo tiro en la prosa con sol en la rosa pero no entendés siempre decrece tu alma y tu mar su río yo me río de vos porque en una puta rima me vas a joder jamás es así difícil de entender cuando lo hago porque no te voy a tirar ningún halago porque cuando lo hago soy el monstruo de la peneza adentro de tu cabeza el lago que el monstruo de la peneza es un baño para las tres dos uno pasa